Ella tiene un entrizale que no se queda quieta Está dándole a los pies como pedal en bicicleta Le va metiendo duro cuando mi funk aprieta Por eso en la favela todo mundo la respeta Ella tiene un entrizale que no se queda quieta Va dándole a los pies como pedal en bicicleta Le va metiendo duro cuando mi funk aprieta Por eso en la favela todo mundo la respeta Bate mi palo Bate la pista no te resista Bache no pao no te pongas rica Que tu bailes mi magatrizza Nosotros lo hacemos sin camisa Nos matamos debajo de la frisa Si te rozo tu cuerpo se eriza Si tu eres una diabla dándole Entonces yo soy tesocista Dale que nos fuimos onde hoy se para tu reloj Este party no termina hasta que lo diga yo Aquí no se falta la jaca Esto es pa guayar el maón Nos fuimos una onda bellaca Más loca que reggaetón Bate mi palo Bate mi palo Bate mi palo Bate no 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 bate Sin aliento, con todo tu movimiento Primero arriba, después abajo Siempre me tienes contento José, es la causante que meneando me hipnotice Por eso es que en la calle siempre se dice Ella tiene un entra y sale, que no se queda quieta Está dándole a los pies como pedal en bicicleta Le va metiendo duro, cuando mi funk aprieta Por eso en la favela, todo mundo la respeta Ella tiene un entra y sale, que no se queda quieta Está dándole a los pies como pedal en bicicleta Le va metiendo duro, cuando mi funk aprieta Por eso en la favela, todo mundo la respeta Párteme palo, párteme palo, párteme palo Pachino, 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 pachino Mi nabachi no pao